El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Esta tarde y noche, el Frente Frío número 46 continúa su desplazamiento sobre el sureste de México y península de Yucatán. En interacción con un canal de baja presión, genera nubosidad con potencial de tormentas puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos en Tabasco, Coahuila y Nuevo León, además de lluvias aisladas en la península de Yucatán. La masa de aire frío que lo impulsa ocasiona viento de componente norte, con rachas de 50 kilómetros por hora en costas de Veracruz, Tabasco, Capeche y Yucatán, y mayores a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El resto del país continuará bajo los efectos de una alta presión atmosférica, con escaso potencial de lluvias y temperaturas diurnas cálidas a calurosas.